Y seis minutos. Oye, Chuchu, ¿ya fuiste a la Feria de Saltillo? Todavía no. Todavía no. Pues esta es la última semana. Ayer se presentó Brindis en el área de la Feria del Pueblo, justamente de la Expoferia Saltillo 2024. Y me dicen que hubo bastantita gente, que sí estuvo más o menos copiosa ahí la participación. Mira, me tocó ver por el Boulevard Fundadores la cantidad de personas que iban llegando a la Feria aproximadamente a las 7 de la tarde. Era impresionante la fila para tomar la calle lateral para poder entrar al Boulevard Centenario de Torreón, que es por donde se entran las instalaciones. Y los estacionamientos estaban, pero a tope. Y por Valdés Sánchez lo mismo. Entonces, muchísima gente ayer domingo. Seguramente la cantidad superó cualquier récord, la cantidad de asistentes ayer a la Feria. Fíjate que interesante porque Brindis, pues así claramente es un grupo, pues vamos ya de antaño. Muy popular, pero muy popular. Sí, exactamente. Me recuerda, por cierto, mucho a mi tía Rosy cuando trapeaba con las de Brindis. Con las canciones de Brindis. Muy bien. Sí, cómo no. Abrazo a mi tía. Rosy, oye, pero también hablando de la Feria, justamente usted también en alguna ocasión, si no en esta Feria, en alguna otra habrá visto a los voladores de Papantla. Pero ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué se trepan a este mástil y se avientan? Es toda una historia. Exactamente, pero les vamos a presentar este trabajo especial. Con la vista puesta en el cielo y los pies bien enraizados en la tierra, como cada verano, los voladores de Papantla se disponen hacia la viva manifestación de la cultura totonaca, que aunque convertida en uno más de los espectáculos de la Feria del Pueblo, guarda en sus entrañas un pacto con la naturaleza y la fertilidad. Más allá de la acrobacia impregnada de profunda valentía, se trata de una conexión ancestral, que hoy en día también significa una forma de vida e ingresos para cada discípulo y caporal que la representa. Don Enrique García combina esta danza con su trabajo como jornalero en el campo. Aunque de pequeño solamente llegó a practicar esta danza al nivel del suelo, fue hasta los 25 cuando inició a hacerlo con todas sus implicaciones. Hoy en día, a sus 70 años, asciende y desciende como si fuera la primera vez. Ha estado en todas las posiciones posibles, pero en este grupo que visita Saltillo, en las últimas 16 ferias, él representa a uno de los cuatro puntos cardinales. A veces no, pero siempre hay que tener seguridad, seguridad y más que nada los nervios hay que concentrarse. ¿Usted se acuerda de la primera vez que le tocó subirse hasta arriba? Sí. ¿Y qué sintió? No, pues cuando empecé, o sea, tenía ganas de estar hasta arriba, o sea, el último. Y yo también participé en la comerciatura, pues he tocado la placa. Y eso es lo que hacía yo, tenía ganas de estar arriba, y ya cuando estuve arriba, pues yo sentí que, pues, es maravilloso. Es maravilloso estar arriba. En este mundo que cambia rápidamente, los cinco guardianes de los restos de una herencia invaluable que se resiste a sucumbir, integran tanto como pueden a los más jóvenes. Carlos Daniel Hernández García, con cinco años de experiencia, es el último de varias generaciones de hombres pájaro en su familia, quienes acuden a cada feria para la que son contratados. Para nosotros, pues, significa la fertilidad de la tierra, que es a lo que va la ceremonia más que nada. Son los vestigios de la época prehispánica. Entre la multitud expectante y bulliciosa, los cuatro discípulos y el caporal, enfundados en sus trajes rojos, ascienden con destreza al mástil de 20 metros de altura, para que así las oraciones sean mejor escuchadas por los dioses. El caporal toca la melodía ancestral con la flauta y el tambor en honor al sol, mientras que desde el tacomate, los cuatro danzantes forman la rosa de los vientos. Atados por los tobillos, se lanzan como si fueran las gotas de lluvia que besarán el suelo. Con esta ofrenda, los voladores de Papántala nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y a reconocer la importancia de preservar nuestras tradiciones culturales. Imágenes de Emanuel Rodríguez, para Telezócalo, Edith Mendoza. Emanuel Rodríguez, para Telezócalo.